hola gente como están bienvenidos al canal espero se encuentren muy bien el día de hoy vamos a estar probando experiencias en rolos como especiales en suscriptores que pues prácticamente fue un vídeo que pues les prometí cuando estábamos haciendo el ruto fácil 2 entonces el día de hoy pues va a ser un vídeo diferente pues vamos a probar diferentes experiencias pero pues no vamos a probar todas obviamente sea las más conocidas las más famosas y todo eso y las que más estén llenas porque pues las que no están tan llenas y las que no son tan famosas posiblemente no no es necesario pero si hay hartas experiencias en rolos que vamos a estar probando el día de hoy puede que algunas las juegue por primera vez o puede que hay otras que las juegue por ya por milésima vez porque ya las había probado y bueno gente pues sin nada más que decir pues hoy vamos a estar nos divirtiendo con las experiencias voy a estar probando varias pero pues realmente no todas entonces pues el día de hoy va a ser bueno haber varias experiencias puede ser de rol de ciudad puede ser de terror como por ejemplo tours y todo eso y bueno gente si les gusta este tipo de contenido no olviden suscribirse darle a comentar y demás cosas pues para poder seguir creciendo y pues pues que el canal siga creciendo con la cantidad de suscriptores porque en este momento tenemos 108 entonces entonces pues nada vamos a comenzar a probar nuestra primera experiencia de rolos como nuestras especiales y suscriptores experiencia número 1 brujca y ven rp creado por wall pack y bueno gente acá estamos jugando nuestra primera experiencia de rolos que es brujas y ven vamos a jugarla este es el traje actual que yo tengo como un coherente y este juego es de terror y bueno pues vamos a coger un carro no sé algo para poder andar por la ciudad puede ser no sé un carro premium porque pues yo tengo la estrella premium entonces pues los que tienen la estrella premium pues pueden coger los carros con la estrella azul ahora vamos a pasear por el por acá por esta ciudad por la por la inmensa ciudad de por acá pues verán el banco verán la agencia de policía por acá verán varias cosas como por ejemplo casas vacantes esta es una comunidad que prácticamente busca acá acá en este letrerito está el nombre de la comunidad que practica hoy me volqué hay pues este juego la verdad pues es uno de los que te jugaba entonces pues es muy fácil esta comunidad se llamaría punta de corona y la de abajo se llamaría los roblex nosotros harían muchas habrían varias casas y todo eso pues acá lo único que se hace generalmente de robar casas y demás y pues la gente es muy atravesada por la avenida después por acá contra el centro comercial el adecuerto y demás cosas que uno puede hacer y también uno puede tener trabajo acá en la lista pueden en esta lista también pueden haber varios trabajos banco criminal conductor reparador chef modelo noticias de youtuber de principal de alcalde ropa guardaespaldas y demás cosas por ejemplo no se me va a poner en rol de policía y ahí pues tendría que colocar mejor de policía o mejor dicho pues también uno para robar uno tiene que ser criminal que es el rol que más uno es en bruja y ven prácticamente entonces pues acá el rol de criminal es el que más de uno usa en bruja y ven porque el banco es el más robado de todos entonces por eso todo eso es por esta ciudad roban muchísimo en más que todo el banco es el que más está robado el banco se puede robar así de esta siguiente manera uy hay de carma sancionado pero bueno y ahorita la estaciona bueno y acá encontraremos el banco la era estringida y esta tarjeta es para robar el banco por la parte de arriba o bueno mejor dicho para entrar donde está la caja fuerte aquí entramos hoy por acá en este panel encontramos pues la bomba y eso pues para robar el banco pero que puse fue dinero ya ahora si ponemos la caja fuerte la ponemos acá presionamos el botón de bomba remoto y empieza a sonar la alarma del banco entonces pues ahora que cogemos el bolso y nos vamos rapidísimo y bueno como la tarjeta nos vamos de acá aunque podemos entrar al área restringida con la tarjeta de blanca con la que está justamente por acá por aquí está la tarjeta blanca aquí el área restringida aquí está el área restringida y acá entramos al área restringida directamente por esta parte por la parte de la puerta y este sí está duro las las que las las líneas verdes las de detectar seguridad también por acá se encuentra uy acá se encuentra gente robando el área restringida también hay también se encuentra cada gente robando el área restringida aunque podemos usar el viejo truco de la cama con este podemos robar el banco o poder probar cualquier área pero pues prácticamente no sería así sería ahí sería de otra manera quitemos esto y pongámosla de esta manera de manera que les para esta almohadita quede por el otro lado entonces la quitamos de ahí y pongámosla por ejemplo no sé por acá este lado me creo que no quiso coger ay ay miércoles ay ya 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 como que ahí cogió no no todavía no cogió uy no peles ahí no está bien por ahí alguien otro robando por acá la área restringida espere que no puede ay dios mío por acá otra vez robaron el banco aquí la parte de miércoles otra vez yo creo que ponemos la cama como sea ya déjalo así así nos podemos podemos entrar hoy no no podemos entrar todavía toca colocar otra vez otra cama para colocarla de otra posición ahí lo colocase este lado te voy a colocarla hacia esta posición ven ahí quiso colocar dios mío quiso colocar esta bendita cama bueno en fin y acá sería por la parte del área el área restringida del banco y acá pues podemos salir pero la pregunta la gran pregunta es que me hago es cómo pudimos salir de acá pero bueno eso es fácil de averiguarlo simplemente hay que reiniciarnos vamos a reiniciar prácticamente rolos tiene un sonido raro cuando reinicia el personaje debería tener el sonido de antes que era uuuh entonces pues pero bueno ya prácticamente sería eso y también ah bueno otra cosa que se puede robar es el supermercado que pues prácticamente me puse fue el rol de criminal pero bueno en fin acá en registers y podemos poner acá la bomba por acá y mira podemos cubrir acá el dinero de combustibles ha sido robado digo de comestibles entonces pues lo general sería pues correr pero no yo no creo que la ley sea tan fuerte pero aquí en esta parte de la estación de policía se ven las luces alumbrando por acá en esta parte pero le toca entonces huir antes de que se den cuenta los que se trabajan de policías aunque se pueden averiguar y bueno en fin eso sería como lo general acá el hospital de la señora luques aunque bueno ese es un nombre todo raro la idea del club de los brux aunque prácticamente pues el día de hoy es martes y el club de los brux por lo general abre solamente los martes de 9 a 2 por acá se ven los horarios por acá club abierto martes 9 pm a 2 am jueves 9 pm a 2 am y sábado también aunque también hay múltiples secretos por por esta gran ciudad de Oruja como por ejemplo entrar acá a la estación de policía esperen nos quitamos el rol pongámonos no sé no sé a su jugador listo bueno vamos a seguir por acá en la parte de los prisioneros por acá en alguna de estas alcantarillas se encuentra se encuentra lo que es la el secreto uy espere subamos a la cama ay dios aquí está ya ya encontré la el ducto entonces vamos a colocarnos en primera persona vamos a saltar hacia el ducto ay no puede saltar al ducto espere cree que no pudimos ay 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 no puede espere que no puede espere que no puede no puede no puede perdón dijo mala mía y uy no puede no puede espere ay que antes de que se nos acabe el tiempo acá porque tenemos que probar diversas experiencias durante buen tiempo y por acá se encontrarían los múltiples secretos de Bruja y ven por acá por esos ductos de acá si nos vamos hacia este lado creo que es hacia acá acá encontraremos un caminito por este caminito pero tocaría reducirnos el tamaño tocaría reducirnos a más o menos 0.5 de tamaño más o menos y aquí ya estaríamos pequeños y al saltar a la parte de atrás de esto encontraremos esta tarjeta azul esta que está acá la seleccionamos uff y nos iríamos de acá rápidamente saldríamos por esta alcantarilla digo el ducto y bueno salgamos de aquí bueno básicamente sería eso vamos a aumentar el tamaño para verificar de que es esta tarjeta porque esta tarjeta también es otro secreto que tiene Bruja y ven oculto vamos a ir al a colocar un auto un premium puede ser puede ser este por ejemplo una limusina acá podemos ajustarle la velocidad sería 25 pero la podemos ajustar para que vaya más rápido aquí va más rápido la limusina sino que la estrella premium vale 275 Robux en Bruja y ven aunque muchos dicen pues que muchos no la compran ni nada de esa vaina muchos compran el pase diático el pase VIP ahorita les mostraría los Game Pass por acá más o menos esta zona es donde ay espere que me desvié por acá más o menos esta zona es donde está la la casita donde les digo que es la la cosa esa del de la de la tarjeta azul la ca la cabañita esa es esta es esta casita que es lo de la electricidad y demás uy por acá ahora lo ponemos en primera persona uy por acá sería por acá sería este voltaje entonces para poder evitar eso sería ya ahí diría acceso y negado entonces toca por acá la contraseña es nuestro nombre de usuario mi nombre de usuario es Johan esto 27 así contraseña probada pero nos vamos por acá abrimos este ahí ya está y pues básicamente sería este pues para poder abrir para abrir esta puerta Roque está hambriado pobrecito sí bueno vamos por acá por aquí por acá por acá por acá por acá por acá y pues como se como se fijan estos semáforos están mal están mal acomodados por esta parte están muy mal acomodados porque pues este semáforo debería ir por acá entonces estos semáforos están muy mal acomodados es un bug que tiene que arreglar el creador en fin llegamos paseando llegamos paseando por esta grande por esta gran ciudad que no es grande sino pequeña prácticamente bueno vamos a poner una casita entonces vamos a poner una casita por acá permiso y hay una casita por acá al lado de este man por acá uy esta propiedad ya está apartada pero hay muchas más acá en cámaras del hogar podemos buscar 12, 13, 14, por ejemplo ahí está 15 entonces vamos a colocarlo 15 y vamos a colocar, no sé, por ejemplo esta casa puede ser podemos vivir por esta casa seca roto mal atravesado bueno en fin entremos en nuestra casita hay seguro que no entran los ladrones tampoco para eso pues le damos en este candadito y pues esto tiene diversas casas de libertad y el beneficio de la estrategia primero para abrir la casa es la piscina que uno puede tener piscina en la casa y toda esa vaina entonces ese sería el beneficio si lo activamos automáticamente aparece la piscina por fuera y pues para poder abrir esto pues vamos a abrir por acá sería la piscina lo que es básicamente un beneficio de la estrella premium ah y hablando de eso pues vamos a mostrar los poses que sería color del vehículo que ese ya le incluye la estrella premium que puedo cambiar el color a mi vehículo la penthouse que se va por aparte el premium es el que tengo la casa de fuego que serían los incendios en la casa generosa automáticamente varios caballos desbloqueados temática desbloqueada de la ciudad caras desbloqueadas velocidad desbloqueada música lugares así fuera de la ciudad también desastres paquete de vehículos que básicamente el paquete de vehículos es el que se encuentra acá en los vehículos con el candado estos son el pack de vehículos que desbloquea el bote el paquete de barco las fincas desbloqueadas y el pase VIP que es el más caro de todos el paquete de vehículo que este pase prácticamente valdría alrededor de 800 robux y el de la estrella premium que es el que tengo actualmente es el que tengo que vale 275 robux y este sería el más caro porque este vale 900 robux bueno gente eso sería lo más básico de esto vamos a salir de nuestra casita un ratico y vamos a pasear y otra cosa que les quiero mostrar pues es esto las animaciones de herido, hurtigo, rastrear vamos a poner unas manos arriba a las esposas prácticamente así el prisionero el hola el sí también hay varios bailes por ejemplo este varios vea este 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 muchos bailes por ahí bueno en fin salgamos de la casa un rato porque acá han cerrado por aquí por acá le seleccionamos por ejemplo uno de la moto espere lo que tenemos es para que no se nos roben el carro ay espere nos quitamos la animación listo prácticamente eso es lo que sería la moto se escucha muy rápido porque que puede ajustar la velocidad de la moto eso sería como la velocidad ay que me estrello ay estoy manejando re mal uy 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 también nos puede detectar aquí la seguridad en Blue Heaven Airpods aquí también nos puede detectar la seguridad porque si ingresamos armas por ejemplo no se vamos a quitar todo esto vamos a quitar todo esto por ejemplo la arma de ay espere que no encontre armas esta por ejemplo necesitamos una arma una de las armas ay nos puede detectar la seguridad y hasta ahí se escucha la alarma básicamente sería eso aquí también nos podemos quemar fácilmente por los Brooks ay miércoles por los Brooks Deiner por acá y por acá nos podemos sentar esperemos para acercarnos la cámara por acá si va a ajustar la temperatura del horno si lo ajustamos a 1000 se ocasiona un incendio prácticamente uy ahí nos quemamos nosotros uy y otro beneficio de la seguridad por el minuto también sería esto que le damos aquí y podemos encender la moto encender la moto ahí la moto se está encendiendo vamos a activar esta alarma sería esta alarmita y la otra esa sería la otra alarma vamos a quitarle una arregla a la moto por ejemplo la la trasera uy muy estrello se descontroló hasta toda la moto ahora si quedó la moto así y las llantas salieron a volar eso es otro beneficio de la estrella primaria la llanta sale a volar sale a volar y a volar y a volar pero bueno y la moto queda incendiada y y bueno gente esa sería la primera experiencia de aquí de Brookhaven aunque hay muchas más cosas pero pues igualmente no es un rato por experiencia vamos con la siguiente experiencia de Brookhaven digo experiencia de Roblox bueno gente esa sería nuestra siguiente experiencia que sería la experiencia número 2 de Roblox que sería el juego He Hide and Seek Extreme que sería otro juego de Roblox porque pues acá prácticamente es un juego de escondidas y acá pues el que lo encuentren es el que lo matan o sea el hit que es el que está en esta hay están ah bueno ya que y acá pues acá son dos jugadores que ganaron más o menos o sea que encontró 6 de 9 y acá pues con 6 Roblox podemos seleccionar el mapa básicamente sería eso uy ojalá me toque en el ático nos tocó en el ático en lo siguiente aparece el jugador que va a tener que encontrar que sería hit ay dios mío ay prácticamente este no sería un juego de roles este sería un juego de acción prácticamente entonces hay que iniciar a iniciar a iniciar a pero pero pasen no? pasaron como vacas bueno en fin vamos a escondernos antes de que nos encuentren ay ay espere espere que esta vaina es muy gigante y no y ya ahora sí sigamos sigamos con nuestro equipo nuestro procesito ay vamos a escondernos no sé uy entre la cosa del gimnasio uy pero por acá no se pueden esconder baila ay me caí espere, espere, espere muy difícil esta vaina barra bueno en fin subamos las escaleras uy el juego finalizó como le parece no encontro a nadie la jugadora se salió en fin vamos por otra partida de la alcantienda la cocina el ático uy nos tocó en la parte del patio vamos a mirar a quien le toca encontrar uy le tocó yo pollito pío esos nombres pollito pío bueno vamos a escondernos antes de que nos encuentre para esto para esto si tengo un escrito uy especial sería por acá pero tocaría lejos del 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 contrincante uy ahí había moneditas bueno espere yo es que como intento saltar allá bueno espere yo busco mientras tanto voy a ir a esconderme antes de que me encuentre porque no hice que pum uy ya encontré en donde saltar para poder conseguir las monedas uy ya se quitaron las monedas ya que bueno continuamos vamos a escondernos por aquí detrás de detrás de las patas de la mesa puede ser bueno continuamos por aquí puede ser también bueno vamos a esperar aquí a que 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y ya el jugador se va a poner a buscar bueno acá se tiene un buen escondite espere yo le doy en a ver dónde está porque acá en esta opción de Stop Expectating es donde podemos ver dónde está el jugador que está buscando prácticamente sería un juego pues de acción este si no es un juego de rol un juego de acción y acá en esta parte encontrarán el tiempo para encontrar quedaría en 3 3 minutos con 30 y 30 3 minutos con 30 le quedaría para buscarlos a todos que vamos a ver qué tan bueno es este este chiquito chiquito para buscar una bala sea bueno que no sea tan manco porque baila que si es manco no encuentra a nadie prácticamente vamos a ver por dónde está uy como que por un sofá uy tonota está lejos de donde estoy yo toca estar pero atentos a donde que no esté por ahí cerca uy siga 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 ah se me está demorado creo que otro manco para buscar yo creo pues encontré una monedita me encontré una moneda ah hay que encuentre porque no 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 viene hacia mí viene hacia mí ahora si nos tocó ir uy si nos tocó volarnos de aquí ay 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 dios mío ay dios mío viene hacia acá bueno ay 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 espere breve breve que si me va a encontrar ay 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 no 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 me va a bailar ya me encontró tocó correr a correrse hijo eso como que va fijo a perder ay pollito pío no me vayas a hacer esto pollito pío no pollito pío ah F se intentó no me voy a salir de ahí mala mía bueno ahora esperar a que termine la partida que todo hacemos además ya 1.45 y si bueno vamos a seguir mirando por acá por las cámaras a ver si hay muchos que todas no se han escondido este por acá Argentina 2200 223 sin 41261 pollito pío que es el que está buscando el pollito pío el dao troll el miquito y ya no hay más ya casi todos los debió encontrar ya pero bueno en fin entonces vamos a y bueno gente pues mientras que termine el tiempo de encontrar no mentiras pues ya quedan minutos yo creo que no hay necesidad de pausar la grabación ay dios eso fijo yo creo que encuentran y los encuentra todo yo creo a ver quién más encuentra está por entre las dos entre el jardín a mirar a ver a ver quién encuentra ahí por esa parte de ese mueble mueble ahí de madera pero yo enderezo la cámara ah no se está lejos todavía espere está por el sofá el sofá que rebota hay más de uno por ahí que se ve a la vista y el otro por ahí entre la por ahí en el sofá y estoy saltando feliz pero bueno 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y finalizamos la partida cuánto se encontró se encontró 5 de 9 o sea no encontró 4 bueno vamos a mirar a ver si me toca buscar a mí vamos a ver qué qué mapa nos toca ático uy nos tocó del mismo lugar dios mío vamos a contar nuestra vez bien a quién le toca buscar de todos a si traes a pollito pío o le toca a argentina o a cualquiera de los que está ahí como para que le toque a traes a pollito pío ah no me entero le tocó a davotrol ahora sí empezamos otra vez con la partida bueno a correr vamos a correr pero pasó la vaca no vere 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 ay se salió el jugador bueno partida perdida no encontró nada ahí perfecto vamos a mirar qué otro mapa nos toca ahí están la cocina, el ático, la barquita del store el ático, la tienda uy nos tocó la cocina bueno vamos a mirar ahora a quién le toca buscar que prácticamente en el juego se llamaría IT pero pues es el que busca vamos a mirar a quién le toca encontrar ahora ucha gerardito tds junio 18 bueno vamos a seguir bueno bueno van a estar luego que me le vaya bien buscando a la a la people uy no, ya no alcanzo a colocar las monedas vamos a mirar en dónde me escondo tocaría en... ah miramos acá a donde no se le transporta este ay no espere mala mía, mala mía ay, 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 ay 7 hay ya me quedé aquí por manco ah no mentira ya hay toca rápido que me encuentre ya, 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 ya y... y.. y, toca por acá Menos mal no me ha visto Ay Dios Ay No quiso saltar Bueno, en fin, ahí no me encontrará yo creo Mi idea era saltar por encima de las matas Pero, ay Que me ve, que me ve Ah, ese man se vino para acá Ay, 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 ay Me va a encontrar, ay Ay, 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 ay Ay Dios santo, Dios santo, no, no, no No me encuentre Toco ir para este lado Ay, baila, baila, baila Se vino para este lado Uy, este man no Casi me ve Uy, menos mal se mandó Para los platos, man Casi me vio ese man No, pero, ven Menos mal no me vio Coño Ahora no me puede meter A esta bendita mata aquí Y Uy Ojalá no me encuentre este man Nos queda 2 con 31 Ay, man Vamos a mirar Vamos a mirar la cámara A él Expect a edit Donde está Encima el mueble de la cocina Vamos a mirar A ver quién encuentra Pero siempre Corriendo rápido Wow Está casi cerca Donde estoy yo Nada más no me ha encontrado Pum Ya ha encontrado uno Ya, baila Ah, no, mentiras Ojalá Uy, ya, huya, huya, huya Uy ¿Será que se alcanza a oír? Ay, baila Se cayó Nada, se lo alcanza Sofigo lo alcanza Uy, cobarde No, ya baila Ya lo alcanzó Ya lo encontraron Ya baila Manca Manco, manco Bueno, la ventaja es que no está acercando Estoy yo Eso es lo único Bueno Buenísima Uy, ya va por otro Ya va por otro Ya va por otro Por otros dos Mejor dicho Pum Uno Y pone el otro Ya sería Otro encontrado 3 de 8 Uy Vamos a mirar que está entre esa mata ¿Verdad que sí se puede entrar la maneta? Ah, no Esa maceta la manda en su palcet Un poster de Gideon Sik Uy, un videojuego Por ahí ¿Quiénes están entre los libros? Uy, ya pilló a uno Pilló a uno Ah, F Dios Solamente hay dos vivos 33 Ay, Dios mío Que se termina el tiempo Para poder ganar Uff Creo que solamente hay dos Que están Ahí en escondidos Espéreme yo ¿Dónde está? Uy, no Todavía está lejos de donde estoy No, pero no No, 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 no Ay Ay, ay, ay Ay, ay, madre de Dios Me va a encontrar a mí Me va a encontrar a mí Hay que correr Hay que correr Hay que correr Uy 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 Acá la siguiente experiencia Sería el escape de McDonald's Que sería otro juego Otra experiencia O mejor dicho Otro juego de Rolex Prácticamente es un juego de hobby Entonces vamos a pasárnoslo Nos vamos por acá Uy Ya Ay, ay, pailas Mefe F F F F F F F F Espere, aquí tenemos esto Y Espere que pasen todos esos Ush Se murió, se murió Ah, no Ay, ay, ay Tengo que estar lejos de lo rojo Uy, no, eso sí está difícil Ah, baila, F Toca saltar en un momento, pero exacto Y Ay, no, baila ya, per Yo creo que Aquí ha que grabemos los 14 minutos de lobby Yo creo que no va a poder alcanzar a pasarlo Otra vez volvemos a empezar A ver si nos va bien Ay Y estoy, pero cerca de tocar Esa vaina roja, ah, baila Bueno Aquí está como complication Ah, ya nos hemos pasado la mayoría Ah, jajajaja Es que esta es la que está más difícil ¿Cómo me pasó esta vaina? Ay, no Casi Pero bueno La ventaja fue que Me saltaron allá Ah, no, eso es fácil Obviamente saltar Tocan seguir aquí las flechas Uy Eso Checkpoint Y acá toca evitar caerse Toca Caminar por los pitillos En pocas palabras Ay, no, bailas Ahí no toca caerse Prácticamente Bueno, continuamos Vamos por este caminito Uy Voy a caminar por los pitillos Para no caerse Ay, que me caigo No, bailas F de nuevo Continuemos Uy Por acá Ay, espere Que se me va a apagar Vamos a continuar Por este caminito Ouch ¿Y ahí qué fue? ¿Por qué? Bueno Continuemos No, baila Ese sí fui yo Caminamos por este pitillo No Ni importa acercarme ahí No puedo acercarme un milímetros A venagris Porque si no Me toca no acercarse ahí Entonces Y estoy pero Cerquita de caerme Dios mío Me aparecen esas ofertas ahí Digo, sé que tengo Rows pero Esto ya me logré acercar Vuelta a saltar Ese pitillo Que está encima de todos Para poder llegar al final Ay, no me puedo caer acá Hijo de mía Nada me sirve comprar A saltar etapa Es barato Pero no me lo quiero comprar Ay Digo, y si da permiso Muchas gracias Y me lo logré pasar Ay, F Excelente Es que como nos quiere Y acá Cómo es el Ush Acá saltar alto Y Nada bailas Vamos a seguir A ver Cómo nos va Ay F Ya Ush Sí Sí Está pero Difícil Complicación No Uy Paila Salté muy cerca Eso Que no Muchas gracias Ay No Casi No Espera Espera Vamos a seguir Uy Uy Paila Ven Espera 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 Ush No Pero Estoy Pero Manco 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 No No Aquí no voy a morir así Espere Y Ya No Paila No alcancé Está pero Complicado esto aquí Y Espérenme Mío Acá Distancias Y ahí Sí Ahí Ok Podemos saltar Espere Ish Pero No me puedo Volver más Está Altísimo I Ah Pailas Uy Estaba cerca No 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 Esto si está Pero grave Este si está No Esto está Muy difícil Man Eso no me lo va a poder pasar Nunca No Re Difícil Man Bien Diría yo Por eso Esta bendita etapa No Pero no puedo No Eso no No sirve para nada Espere Pero se nota que este escape de Magdoran Nos modificaron demasiado Que es otro juego que es como Famoso por así decirlo Y ahí apenas voy a la etapa de 6 Acá hice Nada pa' ahí Eso está muy complicado Acá me quedé Definitivamente este juego no salió como lo esperaba Hace rato no jugaba este escape de Magdoran Uy 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 pero bueno Menos más me saltaron a la otra Acá toca nadar Acá nadar Hasta la hamburguesa que hice Magdoran Hoy todo raro Pero bueno Sirve Pono a vi De Roblox Vamos a seguir nadando A ver cómo nos pasa A ver Hasta allá se te Se parece un portal ahí Un portal ahí Para traerle a transportarse Ahora sigo nadando Nadando por Para un río de salsa de tomate Espero Listo Y llegué Más fácil que peluquero un calvo La verdad Uy Uy Ah no esto sí es fácil No podemos pisar las papas o si no Baila No Y bueno hay que pisar las papas Hay que pisar las papas regadas Las papitas regadas Vamos por este lado Epa Vamos por ahí Esa puertica Aquí que toca hacer Esquivar la salsa de tomate Aunque este hoy prácticamente Me la he pasado muchas veces ya Eso sí no hay duda Pero sigamos por este Uy allá no puedo saltar Tenemos que esquivar la salsa de tomate Ah no sé si estuvo fácil Ya lo me lo pasé Uy Etapa nueve Diez ahora Ahora toca Saltar por encima de las mesas Sin tocar el agua Uy Uy Salté por la otra mesa Por la otra mesa No sé si se ve como peligrosa La que se va a pasar arriba Pero bueno la ventaja es que uno no se hunde Excelente Eso Aquí que toca hacer A caer Y no tocar las líneas rojas O si no F en el chat Uy Excelente ¿Hacia dónde? Ajá Hacia acá Estaba la etapa once Dios mío Estaba lejos Y Esquivimos las salsa de tomate Digo Los papas Vamos a ver si esta me la puedo pasar A ver si toca en primera persona Para poder saltar bien Uy Ay baila F Otra vez Otra vez Dios mío ¿Por qué? No Más fácil hacerlo con el muñeco descubierto Segunda persona Espere yo Ale Toma la cámara No F F en el chat bro Uy Otra vez Madre de Dios Quita de ahí Excelente Ahora Aquí Uy No ¿Por qué? Dios santo Exactamente Ya me lo pasé Esto un poquito más fácil Un poquito más Más esto Porque pues las líneas no son tan gruesas Entonces aquí sería un poquito más fácil Pero bueno Si uno se despista Obviamente no va a ser Muy fácil Pero yo sigo acá Siempre me parece esto Esta vaina tiene mano de pases Pases de game pass Pases de juego En este caso sería Y acá no podemos tocar lo rojo También sería saltar encima las hamburguesas Y las papas a la francesa Las papas a la francesa del McDonald's Acá encima de este refresco Y acá vamos la tapa Sigamos con Las hamburguesas y las bebidas Ahí Pues bueno Por confiado Acá encima la cajita feliz Hamburguesa Bebida Se llama bebida Hamburguesa Bebida Feliz Otra vez hamburguesa Otra vez bebida Y otra vez Y otra vez cajita feliz Checkpoint otra vez Ah bueno Acá sí es fácil Pero paso a la vaca Y no dejo leche Etapa pasada también Ay Dios Acá que toca hacer Ah Ya me di cuenta Por donde toca Mandarnos acá Por ese ducto Que es como Casi igual que el de Y toca rápido Antes de que esto se abume Y acá toca esquivar la lava Esquivar Y estoy a un centímetro Ponerle el pie a esa vaina Uy Mando por acá Lo hago en primera persona Exactamente Y acá toca esquivar El agua con los computadores Con los estos Altar encima de los billetes Uy son dólares Puros dólares De Estados Unidos Ay F Ya dejo su por qué fue Saltamos por encima De la caja registrada Ahora Por encima de los billetes De dólares Diciéndoles Ay Dios Pero por qué siempre me muero ahí Ya es el mismo punto Bueno Un poquito cambio Me pones la mano Parece una mano de pases Uy Espera que este juego Está un poquito Ay otra vez Entonces llegamos Espera gente Nos pasamos esta etapa Y seguiremos con la siguiente Experiencia de nuestro video De probando experiencias De roblox Como pues especial de 100 suscriptores Porque se ha hecho una versión especial así Entonces aquí tocaría saltar acá Saltar a los billetes otra vez Pero en este caso Tocaría saltar aquí al refresco Pero lo haría mal Tocaría por ese lado Por ese lado Sin caerme Y No bailes Ya no pude Y bueno gente Esta sería pues la Como la tercera experiencia De la que se estamos Pudiendo La que se estamos Pudiendo en roblox Espero no se le ha gustado Gente Y bueno gente Sin nada más que hacer Pues Vamos a seguir Con la siguiente Experiencia de roblox Gente Vamos a jugar durs Tuve dificultades Para grabar los billetes Por eso Que no le No Hablé por un buen rato Y tuve problemas Bueno gente Vamos a ir por acá No sé Por acá En esta Hay que se meta otro Porque Está como desocupado Y no puede ir Nomás con dos personas Espera Hay que Hay que se le da cuenta regresiva Espera Un poquito Esa vaina Bueno gente Bueno Dos Uno Y vamos a ver De que trata Especialmente El juego de durs Que es un juego de terror Vamos a ver A ver Está cargando Bueno Ya volvemos Bueno gente Ya llegamos A la piel Vamos a mirar De que trata Principalmente el juego Listo Yo creo que ya lo Ya lo Ah no Espere Bueno si lo abre Muchas gracias Puerta número dos Vamos a mirar A ver Vamos a mirar Con la puerta Número tres La puerta Número tres Puerta número tres Listo Vamos a seguir Con la siguiente puerta Bueno Acá Por lo menos Se ve fácil Uy Desde que Ay Ay Puerta 5 Vamos bien Bueno Puerta 6 Continuar Continuar Uy Esto que es Ah no Ay la llave De la puerta 7 ¿Cuál le encuentran La llave De la puerta 7 Donde es que está No por acá No está Ay Dios mío Tengo miedo De que me asusten Ay Dios 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 Espere No yo no tengo la llave Donde está la llave Esta como más difícil Espere 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 Yo no tengo la llave Me costó 900 mil pesos Uy Ay Y No Eso sí está como difícil May Espere Yo busco Por acá Por acá Por acá Por acá Ah no Espere Por acá Está como difícil Buscar esta bendita llave No porque es resina Pero por ética Por su No por secundar Esa Son miedo Parse Espere Me busco Por acá No Acá está como raro No Yo me voy de acá Esta mesa llave Uy Muchas gracias Puerta 7 Ahora vamos Para la puerta 8 Uff ¿Qué se llaman las luces? Puerta número 9 La 10 Vamos a mirar a ver Ay Eso sí cayó Uy Dios mío Uy Qué susto ¿Dónde está la otra puerta? Uy No 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 Es que eso está como raro Ella tiene tu carga Usted la deja toda la noche Uy Ay Espere 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 Estos manes Ay 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 Esto qué es Como 50 kilómetros Uy tan chero esa máquina de escribir Vamos a usarla No Pero eso depende Porque es que hay gente que se pone Y con el pito Que la dirección Hay gente que no le pica la gestión Uy Espere 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 Uy Me estrello con este man Pero si da permiso hermano Espere Uy Baila ¿Dónde está? Veo Ah ya lo vi Ya acá como nos trepamos Acá toca treparse Espere Ah no se puede saltar F Bueno Pero buscamos más cosas Ahí Yo No hay nada Sigamos buscando Uy Ya no nos cojones Estos abiertos Veo Buscamos el último cajón Espere Lo abrimos Que sería Pero si he abierto el cajón Hermadito No, no hay nada Nada que ver Ay Dios Acá está como Rift Difícil Ay Dios Este huevo está rarísimo La verdad es la primera vez que lo pruebo Uy Uy Un pasadizo Esto es una mamera En la situación Espere Yo Intento Ay No Puerta 15 Ay Dios mío Espere Ay Espere Ay Tengo que reaccionar rápido Hay que escondernos por acá Uy Dios Definitivamente Si es de terror este juego Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No mentiras Uy Se paró la luz Bueno ¿Dónde hay linterna? Espere Me secundo otra vez Ah Sí Y eso es todo Vamos a salir No sé No me arriesgo Espere Ay ¿Tienen crédito? Sí Uy Dios Llega el mensaje Pero es que es una A ver A ver Ay Uy Dios mío Eso sí es asusto No yo me escondo aquí Ay Dios mío Me escondí acá hasta que Esa araña de un miedo Qué susto Casi me cago Yo no quiero volver a la hermana Y ustedes le vienen Viene a volver ustedes Esperen 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 Uy Mano Dios mío 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 ¿Cómo que me mataron? Dios mío Dios mío Vamos a intentar salir de Desconecte en falta de estas ocasiones F Bueno gente Esta sería la La siguiente La Como la cuarta experiencia Prácticamente De Rolux Vamos a seguir con la siguiente experiencia Porque esta hoy Saraña Hay un miedo Bueno Vamos a seguir con la siguiente experiencia Gente Pues vamos a seguir con la siguiente Bueno gente Nuestra siguiente experiencia Es Evadir Como evade Desconecte en la siguiente experiencia Esa sería la 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 Y bueno Si más preocupes Pues vamos a empezar a jugar Vamos a mirar a ver qué tal es este juego En la especial No es un militar Uy Uy No te toca hacer Uy Vamos a correr a ver cómo nos va Ahí Ay Dios mío Ay Dios mío Este juego está como rarísimo Espera 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 Me acarro para acá Ahí Ahí Prácticamente este sería un juego de acción Que sería evadir Espera Que es que Estamos Ya lejos de Vale Subimos por acá Ahí Ahí Ay dios mio Príticamente esta lloviendo Por aca por esta zona Espereme yo miro por aca A ver que hay por aca Por aca Ay La cagué Uy Ay creo que ahora no puede saltar Vamos a mandarnos Ah no Por aca Vamos a mandarnos Por aca Vamos a mandarnos Por aca Llamas de donde ha sido de arriba Dios mio Este juego esta como raro Bueno en fin Es que esta Uy y esa pirámide Ayy Me voy a morir Ay Vamos a bailar Llevame Uy Ay Ya Ya reviví Vamos a seguir Seguir Ay Espere que acá viene que esta Ahí que esta Para revivir este Como lo revivo Ay No quiere revivir pero bueno 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 Vamos a traer por aca Por aca Por aca Eso esta horrible esto por aca Venga yo me mando por aca Mientelas Uy 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 Ay 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 Espera un segundo aqui Ayyyy No female Ay Uh Espera un sera No me espera un problema No me esperes uno Vamos a dormir Ay Ay Dios Es un juego literal, literal de acción Por los callejones En fin Vamos a continuar ¿Qué es Dios mío? Toco correr Correr, correr, correr Correr, correr, correr Ay Sobrevivir por 3 minutos Vamos a mirar a ver cómo nos va Ay, 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 ay Me mando por acá Vamos a mirar A mirar qué hay por acá Uy, ¿qué es eso? Vamos a mirar a ver A mirar a ver qué hay por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por este lado ¿Esto qué es? Ya me perdí por acá Espera ahí Ay Y Tengo que estar atentos con esos calabaderes Ay ¿Esto qué es acá? Eso blanco ahí Ay, Dios mío Yo me voy de acá Antes de que me derriben Se me están acercando Se me están acercando Yo me voy de acá Mejor Ay 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 Dios mío Jefre Espérame, caminó hacia el árbol Uy, paila Paila hongas Ah, escondámonos acá mientras tanto Uy Ah, pues aquí quien me va a ver Me salgo más para acá Ahí nadie me va a ver, literalmente Bueno, gente Espérame, yo corro más para acá Pero no hay nadie por ahí F en el chat F en el chat F en el chat Ay, pero cómo va a seguir de aquí De aquí, de aquí Ah, no, paila, me morí Bueno, sobreviví por 1.41 Y bueno, gente, esa sería nuestra Nuestra como quinta experiencia prácticamente No sé cuál sería la cuenta, la verdad Y bueno, gente, pues Un momento agradable En el canal También en el juego Gracias por ver este video Y gracias por ver este video Y gracias por verlo Muchas gracias Chao, gente